Salvador Jesucristo sobre un tema que entendemos que es interesante y queremos bendecir a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales Díganle un fuerte Dios te bendiga a toda esa gente que cada servicio se conecta con nosotros y que nos escribe Y que está siendo bendecido a través de lo que aquí en Itcan se está haciendo Abra su Biblia por favor en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 22 es uno de los Salmos al que se acude casi siempre en momentos en que necesitamos ser tocados y movidos por una palabra de consolación De hecho hay un himno de un cantante un poco mayor ya que tiene este Salmo, que es este Salmo completo Salmos capítulo 22 versículo 1 en adelante en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos, leemos Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, Dios mío, clamo de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo Todos los que me ven, me escarnecen, estiran su boca, menean la cabeza diciendo Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre Tú eres mi Dios, no te alegres de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán me han cercado Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas Puedes darle gracias a Dios en este día por su palabra Gracias Rey por tu palabra, gracias porque ellas nos revelan tu perfecta voluntad Gracias porque son el mapa por el cual debemos transitar si es que queremos hacer tu perfecta voluntad Ayúdanos a comprenderla, a llevarla a los necesitados Pero sobre todas las cosas, ayúdanos a ponerla por práctica En el nombre poderoso de Jesús oramos, amén y amén Díganle hermano que está a su lado, yo sé que Dios me ama Yo creo en su palabra Y espero en sus promesas, amén Pueden sentarse, miren Aquellos que hemos abrazado a la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo En nuestro ADN, tanto por origen como por desarrollo En nuestro ADN está el espíritu de la espera Esperar, esperar tiene que ser una característica que adorne a todo aquel que dice que ha nacido de nuevo Esperar, esperar, esperar en Dios debe ser una virtud Que esté en el conjunto de virtudes de la gente que ama a Dios Esperar, esperar tiene que ser un adorno en las prendas de vestir de cada creyente De cada hombre y mujer que escogió a Cristo como su forma y estilo de vida Esperar, esperar es algo que la iglesia heredó desde el momento mismo de su creación Esperar, esperar es algo que Cristo nos invitó a hacer como su cuerpo Si queríamos perseverar en su camino Tener esta capacidad de esperar en el tiempo de Dios Es garantía de que nos iremos pareciendo a este Dios que les hablo cada día más y más La iglesia, la iglesia nació en un momento de espera Cuando Cristo se iba le dijo a los discípulos Muchachos miren ustedes van a hacer muchas cosas Pero antes de irse a hacer esas cosas Por favor esperen en Jerusalén No se muevan de Jerusalén Y dice la Biblia Lucas capítulo 24 Es necesario que el Hijo de Hombres entregado en manos de hombres pecadores Y que sea crucificado y que resucite al tercer día No sólo, no sólo en ese momento de la llegada del Espíritu Santo en el aposento alto La iglesia fue llamada a esperar Sino que también la iglesia para poder ser, para poder nacer y para poder crecer Tuvo que esperar que Cristo resucitara al tercer día La espera es la antesala de una resurrección Cristo es crucificado Pero la victoria en la cual usted y yo caminamos No se conquistó justamente en ese momento Porque en ese momento en que Cristo es clavado en la cruz Es cuando se cumple la profecía mesiánica de Génesis 3.15 Cuando dice que Satanás Que la simiente de la serpiente Golpearía a la simiente de la mujer en el calcañar O sea, Satanás golpearía a la simiente de la mujer Que es Jesús ahí en el talón, abajo en los pies ¿Y cuándo fue que lo hizo? Cuando Cristo se dejó clavar en la cruz del Calvario Pero dice la segunda parte de la profecía mesiánica de Génesis 3.15 Pero la simiente de la mujer golpearía a la simiente de la serpiente ¿Sabe dónde? En la cabeza, en la cruz la simiente de la serpiente golpeó a la simiente de la mujer Pero en la resurrección, la simiente de la mujer que es Cristo Jesús Golpeó en la cabeza a la simiente de la serpiente Resucitando al tercer día con poder y con gloria ¿Si le vas a dar ese aplauso al Señor? Hacelo más fuerte por favor Pero para que se diera ese golpe en la cabeza de la simiente de la mujer que es Cristo Contra la simiente de la serpiente Hubo que esperar ¿Cuántos días? Tres días Cristo resucitó al tercer día La victoria que vale la pena tiene que esperar La victoria que tiene sentido tiene que esperar La iglesia para poder salir victoriosa a la calle Tuvo que esperar en el aposento alto Que descendiera ¿Quién? El Espíritu Santo con fuego y con poder El que sale a la calle sin esperar ser revestido de poder y autoridad Volverá a la casa con el rabo entre las piernas y avergonzado No te muevas sin el poder del Espíritu Santo No camines si el Espíritu Santo no te ha revestido de su poder y de su autoridad Y cuando te hablo del revestimiento del poder y la autoridad del Espíritu Santo No te estoy hablando solo de tener el Espíritu Santo Porque todo el que se ha convertido y ha aceptado a Cristo como su Salvador Ya tiene el Espíritu Santo Ahora hay que ser revestido de Él Hay que llenarse de tal manera que nuestra vasija rebose Y que todo el que nos vea diga Ese está rebosando del Espíritu Santo de Dios Ahí hay unción extraña de lo alto Para bendecir a todo el que a Él se acerca Pero para eso la iglesia tuvo que esperar La iglesia tuvo que esperar Nacimos esperando como iglesia Y como iglesia vamos a ser arrebatadas ¿Sabe cómo? En un estado de espera ¿Quiénes esperan a Cristo en su segunda venida? Dele ese aplauso fuerte al Señor Yo lo estoy esperando Porque Él viene otra vez ¿Alguien lo cree? Una canción que dice Él viene otra vez A buscar a su pueblo El que no le dio la espalda El que aceptó su palabra ¿Alguien la ha escuchado? Y allí cantarán Todos los redimidos Santo, santo, aleluya Porque Él viene otra vez Dale ese aplauso al Señor Yo le estoy esperando Yo le estoy esperando Y sé que usted le está esperando Esa es la vida del creyente Esperamos que Cristo venga La palabra nos enseña claramente Pedid y se os dará También vivimos En una constante espera De que Él responda A nuestras oraciones Por eso le pedimos ¿Por qué le pedimos? Porque esperamos que Él nos dé ¿Por qué le tocamos? Porque esperamos que Él nos abra la puerta ¿Por qué llamamos? Porque esperamos que Él nos responda La vida del creyente es esperar Así que no se desespere Y esperen el Señor ¿Alguien dice a mí? Esperamos morar Esperamos morar Por la eternidad En aquella nueva Jerusalén Es nuestra mayor esperanza Que en aquel día Él nos diga Venid a mí Bendito de mi Padre Y heredad lo que para ustedes Yo he preparado El libro de Apocalipsis Describe Cómo es aquella ciudad Juan hablando Y dice Juan En el capítulo 21 de Apocalipsis Versículo 1 Y yo Juan vi un nuevo cielo Y una tierra nueva Eso es lo que estamos esperando Alguien lo está esperando Igual que yo eso en aquel lugar Y vi un cielo nuevo Y una tierra nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra Pasaron Y el mar ya no existía más Las doce puertas Dice Juan En el versículo 21 Eran doce perlas Y sigue diciendo Cada una de las puertas Era una perla Y la calle de la ciudad Era de oro puro No es mentira Cuando decimos Que es calle de oro Y mar de cristal Lo que nos espera Lo esperamos Lo esperamos Y dice Apocalipsis 4 6 Y delante del trono Había un mar de vidrio Semejante al de cristal Eso es lo que estamos esperando No podemos olvidar Por más ruidosa Que sea la vida En este tiempo Por más exprés Que todo lo queremos Que lo queremos Todo rápido Que me quiero conectar A una velocidad 5G Ya no me conformo Ni con 2G Ni 3G Ni 4G La quiero 5G 5G mire 5G 5G lucha que la quieren Si La quieren si coger lucha Es todo rápido Todo exprés No, 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 no Yo no voy a esperar tanto Esto es para ahora Esto es para allá Ahora todo es streaming No, no me lo grabes Quiero verlo en streaming Es en vivo Descárgamelo ¿La velocidad cuál es? Súbemele la velocidad No importa lo que tenga que pagar Que el streaming vea Como que si es Reproduciendo un video Guardado en mi portátil Que tengo Lo queremos rápido Todo ¿No? Rápido Queremos la casa ya Y parece que nos han metido Eso en la cabeza Todos estos anuncios Cómprala ya Llama ahora Es ahora Y ahora tendrás Un 99% De descuento Si llamas ya Todo lo queremos ya Todo es exprés Cuidado con eso Porque eso va contra El espíritu Del origen Del creyente El creyente Nació Preparado Genéticamente Para esperar Dile que está a tu lado Vamos a esperar Vamos a esperar Y vamos Y el Señor Nos da la promesa Y esa promesa La queremos Ya Y la queremos Ahora Y hasta la gente Ahora sí Señor es ahora Padre será Ahora Yo declaro La casa Ahora Toma tu llave Ahora Y la gente Mi llave ahora Y cuando salen Salen ahora Frustrados Porque se van Sin la llave Y tampoco Aprendieron a esperar Dale ese aplauso Al Señor Come on iglesia Ahora es que vamos A aprender A esperar En el nombre De Jesús Amén Espera Espera El cumplimiento De la promesa De Dios Para tu vida Y no te precipites Alcanzar Por tu propia Vías Lo que Dios Dijo Que el mismo Te entregaría Alguien dice Amén La Biblia Nos revela Alguien Que aun siendo Cabeza del hogar Se dejó Precipitar Para resolver Por sus vías Un problema Que no era Un problema Sino que era Una promesa Que Dios Le había hecho Se trata De Abraham Abraham Veía que los años Estaban pasando Su mujer Sabia Inteligente Veía también Que los años Estaban pasando Que algunas cosas Ya no tenían La belleza Que tenían Años atrás Estaba viendo Que atributos Y condiciones Estaban perdiendo La pobre Sara Yo la entiendo Yo la entiendo Amén Y mientras más Estudio a Sara Entiendo Algunas mujeres De verdad Y Sara Le dice a Abraham Viejito Yo como que Mis aparatos Mis aparatos Como que van a dejar De funcionar Yo no voy a dar La respuesta A la promesa Que Dios Te hizo Mire cuando Dios Hace una promesa Es Dios Que va a cumplir La promesa No es usted Que va a cumplir La promesa Alguien entiende Lo que estoy predicando Si Dios Te prometió Algo Él fue Quien se comprometió Y Él es quien Va a cumplir Ese algo A Dios Solo ayúdalo Siéndole fiel Pero no hagas Más nada No cojas Atajo Para ver El compromiso Y el propósito De Dios Cumplido en tu vida No hay que tomar Atajos Los atajos Son muy peligrosos He visto gente Coger muchos atajos Y han tenido Que devolverse E irse por el camino Real No dejes Camino real Por vereda Eso no es cuento Eso no es cuento Mire yo le voy a contar Una anécdota En una ocasión Creo que aquí está Nelson Juan José Algunos de los hijos Que me acompañaban Íbamos para una actividad En una iglesia En un concilio La iglesia de Dios De la profecía Y voy en el GPS Porque ahora El GPS Es el que piensa por uno ¿No? Y aún uno Conociendo la ruta Y conociendo la calle Bendito sea Dios Y conociendo la calle Uno coge Por donde el GPS Le dice Porque le dijeron A uno Que ahí hay unos algoritmos Y una lógica matemática Y georreferencial Que es la que sabe Ya no es uno El que sabe ¿No? Y bueno Nos llevamos de la lógica Del GPS ¿Usted sabe por donde Nos metió el GPS? Nos metió por un cañaveral Por donde había una callecita Y tuvimos que recorrer Cerca de 4 o 5 kilómetros En ese cañaveral Por una callecita Por donde nada más pasaban Las carretillas de los caballos Que cargaban la caña De ese cañaveral Son las 9.30 de la noche La única luz Que se veía a la distancia Es la del campamento nacional De la iglesia de Dios De la profecía Y nosotros caminando Por fe En el GPS Ustedes no se imaginan Lo que nosotros pasamos Ese día Ese día El agua Donde nos sumergíamos En ese cañaveral Llegaba a la altura De los cristales De la camioneta Que usa el pastor Para que tengan idea Porque dejamos una calle Que estaba totalmente Asfaltada Que es el camino real Para llegar a ese lugar Pero había que hacer esto Dar la vuelta por acá Y llegar aquí Sin embargo El tracito Que veía El satélite Del GPS Desde arriba Conectaba Esta calle Donde estábamos Con la actividad Que estaba aquí Pero no me decía El GPS Que era a través De un cañaveral No dejes Camino real Por vereda El camino real Para el creyente Es esperar en Dios Las veredas Son los atajos Para hacer Lo que Dios Hizo que él iba a hacer Tratar de hacerlo Por nuestros propios medios Dale ese aplauso Más fuerte al Señor Abraham Tomó Una vereda Y le dijo a Sara No hay problema Viejita Vamos a darle a Agar Y que Agar Nos traiga Lo que Dios Ha tardado En traernos Cuidado Con buscar En otras fuentes Lo que Dios Te prometió Que te iba a entregar Lo que Dios Te prometió Que te iba a entregar Alguien tiene que Recibirlo en esta hora En el nombre de Jesús Él te lo va a entregar En el tiempo En que Tú estés maduro Para recibir Lo que él Te va a entregar Si te lo entrega Antes No vas a valorar Lo que él Quiere entregarte Y que tiene Mucho valor Amén Y ahí tuvo Entonces Agar A Ismael Y desde entonces Ni ha descansado La gente De Ismael Ni han descansado La gente De Isaac Todavía están peleando Todos los árabes Descienden de Ismael Y todos los judíos Descienden De Isaac Todavía Todavía están en pleitos Porque Abraham Como cabeza De la familia Dejó que en la familia Se tomara Una decisión Equivocada No Te desesperes Si Dios Te dijo Que esperes En él Por favor Espera en él Y como dijo El Salmo 22 No serás Avergonzado Alguien dice Amén Tienes que esperar Dios se compromete Y va a compensar Y a recompensar A quienes se aferran A sus promesas Promesas de Dios Para todos nosotros Él tiene el compromiso De recompensar Aquellos que se aferran A esas promesas Y deciden esperar En él Y esperar En que él Es quien va a suplir Lo que a nosotros Nos hace falta En una ocasión Isaac Llegó el momento Ya de casarse Como todo hombre Llegó el momento De contraer matrimonio Y Abraham Ya en su tiempo De despedida De esta vida Le dice a uno De sus siervos Mira ve Y búscame esposa Para mi hijo Isaac Pero no la busque De entre esta gente Porque la gente De Dios No se casa Con todo el mundo Alguien dice Amén La gente de Dios Se casa con gente de Dios La gente de Dios Se enamora De gente de Dios La gente de Dios Asume compromisos Permanentes Con la gente de Dios Porque ninguna Comunión hay Entre la luz Y las tinieblas Vamos a estar Claro con eso Esto a la larga Puede desencadenar En cosas Muy Muy negativas Y sale Este siervo De Abraham A buscarle Mujer A Isaac Isaac Con esta decisión ¿Sabe que le revela Esta generación presente? Bueno yo no estoy Desesperado El tiempo está pasando Ya estaba mayor Isaac Ya estaba mayor A tal punto Que cuando llega Al lugar Donde encuentran A Rebeca Rebeca Estaba llamada A ser Prima Prima hermanita De Isaac Pero no era prima Sino que era Hija De un primo hermano De Isaac Están escuchándome Era prima De un Era hija De un primo hermano De De Isaac Porque había una diferencia Como Abraham Que era hermano De Nacor Tuvo hijos Muy viejo Nacor no Nacor como hermano De Abraham Tuvo los hijos En la edad Que tenía que tenerlo Pero los nietos De Nacor Eran Los que se equiparaban En edad A los hijos De Abraham Se entiende la diferencia No Entonces Rebeca Era Nieta De Nacor Isaac Era Sobrino De Nacor Y no había Una correspondencia Generacional Entre ellos O sea que Abraham En el caso de Isaac Isaac tenía edad Para estar casado Hacía cierto tiempo Pero él esperó Él esperó Y esperó ¿Sabe por qué? Porque en él había Una promesa De que lo que él Iba a engendrar No iba a ser Cualquier cosa Yo no voy a engendrar Una tribu No, 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 no A mí no se me dijo Allá en el monte Moría Cuando me iban A sacrificar Mi padre Abraham No se me dijo Que yo iba a ser El padre de una tribu De 15, 20 gente No, no, no A mí se me dijo Que yo iba a ser Padre de naciones Y voy a ser A Rebeca Madre de naciones Y la simiente Que voy a depositar En Rebeca Va a crecer Y se va a multiplicar Y por eso Vale la pena Esperar en Dios Porque cuando esperas En Dios Dios te multiplica Y te compensa Por el sacrificio Que haces De esperar en Él Dale ese aplauso fuerte Al Señor Espera en el Señor Espera en Dios Que amada iglesia Espera en Dios No importa la presión social No importa Lo que las circunstancias Te digan Espera en Dios Dios dijo Que te va a sanar Espera en Dios Y declara Esa palabra En el nombre de Jesús Dios dijo Que guardaría Tu familia Espera en Dios Y conserva Esa palabra Dios dijo Que te va a prosperar Espera en Dios Y conserva Esa palabra Amén Espera en Dios Cuando Dios Te hace esperar Es porque Lo que has de recibir De parte de Él Es justamente Lo que necesitas Para haber cumplido El propósito de Dios En tu vida Si tranquilo Cuando Él Te hace esperar No es para Mortificarte Hay padres Hay padres Que no corrigen Sino que castigan Y maltratan A los hijos Dios no hace esto Dios corrige Y probablemente Sea un castigo Pero con un propósito Y es el propósito Que seas grande Que crezcas Que te desarrolles Que aprendas En ese proceso Quien es el Dios Al que tú le sirves No para destruirte Él no Nos disciplina Para destruirnos Nos disciplina Para que Alcancemos La plenitud Del varón Perfecto Que es Cristo Jesús Amén Es el propósito Es el propósito De la disciplina Jacob Jacob Nos enseña Algo sobre esto Usted sabe Que cuando Jacob Huye de Saúl Tiene un encuentro Grande y hermoso Con el Dios De sus padres Con el Dios De Abraham Y el Dios De Isaac Y en este encuentro Sale huyendo Y huyendo Pues se encuentra Con su tío Labán Labán Tenía varias hijas Tenía a Lea Y tenía A Raquel Cuando llegan Allá al pozo Y se da cuenta Que Rebeca Que era Una mujer Estaba pastoreando Las ovejas De su padre Labán Jacob La ayuda Colabora con ella Y a partir de ahí Se identifica Y dice Wow Esta es la mujer Que Dios Tiene para mí Fíjense La gente de Dios Ve a Dios En el matrimonio La gente de Dios Ve a Dios En su pareja La gente de Dios Ve a Dios En la decisión Con quien va a escoger Va a vivir El resto de su vida Dios tiene que estar ahí Si no eso no va a funcionar Eso no va a funcionar También Porque la pasión Se va a acabar En algún momento Algunas cosas Dejarán de funcionar En algún tiempo Pero Dios Y su unción Estará en el matrimonio Por siempre Amén Y hace Jacob Un pacto Con Labán Y Labán Y Jacob Acuerdan trabajar Siete años Por Raquel Y trabaja ese hombre Porque no hay cosa Que afane más Que un hombre Aficiado Un hombre enamorado Miren las horas No pasan Dice la Biblia Que esos siete años Pasaron como nada Porque amaba mucho A Raquel Así mismo le dice La palabra La amaba tanto Que pasaron esos siete años Como nada Y cumpliendo los siete años Dijo el hombre Ahora es que vengo yo Viejo Deme mi mujer Ya yo trabajé por ella Ya yo me sacrifiqué por ella Deme ahora lo que me toca Porque ahora me toca Disfrutar A otro nivel Sucede que El tramposo El engañador Que es lo que significa Jacob en hebreo Al engañador Lo engañaron Labán lo engañó Y en la noche En lugar de meterle A Raquel En la tienda Le metió A Lea Y cuando El hombre disfrutó A su Lea Durante toda la noche Evidentemente Pero cuando el sol rayó Dice pero tú no eres Tú no eres Raquel Tú eres Lea Y va corriendo Donde Labán Y le dice Viejo pero usted me engañó Tranquilo Tranquilo Es que en mi tradición De mi pueblo Se casa Siempre la mayor Y Lea Era mayor Que Raquel Entonces el hombre Cumplió su rol De padre Denle un aplauso A Dios Por los padres Responsables Los padres Que están dispuestos A jugársela Por sus hijos Mire no pelee Y en la iglesia Yo predico Que no pelee No le dé golpe A nadie No maltrate A nadie Pero si alguien Va a golpear A un hijo Suyo Trate de que No le golpee Y como padre Como usted entienda Pero defienda A sus hijos Porque el padre Que no defiende A sus hijos Ni siquiera merece Ser llamado padre Amén Este hombre Demostró Que aun a mi sobrino Que trabajó Siete años Para hacer Criar Y crecer Mis ganados Este hombre Demostró Que aun a Jacob Era capaz De engañarlo Para honrar A su hija Usted se imagina Como iba a vivir Lea En esa comunidad De la vergüenza Viendo que la que se casó Fue Raquel La menor Y no ella La mayor No iba a poder vivir Tenía que irse Probablemente A ese pueblo De la vergüenza Y su padre Labán Le evitó Esa vergüenza Labán le dice Entonces Jacob Es cierto Pero yo tenía que cumplir Con mi hija Y tenía que hacer Lo que tenía que hacer El padre Haga lo que tenga que hacer Para que sus hijos Sean bendecidos En el nombre del Señor Haga todo Lo lícito Permitido Para bendecir A sus hijos Come on ¿Alguien entiende Lo que estoy predicando? No es que van a salir A hacer lo malo Lo lícitamente Permitido Hágalo Para dejarle bendición A sus hijos Y a sus hijas Y le dice Labán Entonces a Jacob Mijo Perdóname Pero yo tenía que honrar A mis hijas Y empecé Honrándola Lamentablemente Que sea contigo Pero mira Dame una semana Más La palabra hebrea Que se usa aquí Para semana Es la misma palabra Que se utiliza En el libro de Daniel Para referirse Para referirse a las semanas De Daniel Es una semana Que en hebreo Significa Siete años Y dice la Biblia Que Jacob Trabajó Siete años Más de nuevo Por su Por su Raquel Cuánto amor Amado Cuánto amor Eso es amor Dios bendiga A las parejas Que se aman ¿No? Y trabajó Sus siete años Más por Raquel Y al terminar Los siete años Esperó Los primeros siete años Lo engañaron Le pusieron a Lea Ahora trabajó Siete años Más Esperó Siete años Más Para tener Era Raquel Pero de Raquel De Raquel Descendieron Las doce tribus Con Jacob Alguien dice Amén Y otras mujeres De Raquel Descendió Lo que hoy Conocemos Como Israel De Raquel Descendió Cuando usted ve La descendencia Como va aumentando Hasta el Mesías El Yeshua Jamashía Que vino Y murió Por nosotros ¿Valió O no valió La pena La espera De Jacob Para tener A su Raquel Claro que valió La pena Jacob No se interpuso En el propósito De Dios Para lo que Él tenía que hacer A través de Raquel Y dijo No, no, no Es con Raquel Que vendrá El que ha de redimir A la raza humana Es de Raquel Que vendría El rey David Es de Raquel Que vendría Salomón Es de Raquel Que vendrían Los profetas Que más adelante Profetizarían Sobre la llegada De Cristo Es de Raquel Que provendría La salvación De la humanidad No te interpongas Iglesia En el plan De Dios Para tu vida Desesperándote No destruyas El propósito De Dios Tomando decisiones Desesperadas Cuando esté Desesperado Es cuando más tiempo Tienes que venir A orar Cuando esté Desesperado Es cuando más tiempo Tienes que dedicarle A la búsqueda De Dios La desesperación Nos aleja Del propósito De Dios Espera en él Decía David Porque aún Hay que adorarle Adórale con un aplauso En esta hora Amén Los procesos Los procesos Que vivimos Mientras esperamos En Dios Sabes que Nos preparan Para administrar Con excelencia Lo que Dios Nos va a entregar En las manos Una vez cumplido Su tiempo Alguien dice Amén Eso es lo que Hacen los procesos Esos procesos En los cuales Dios nos somete A esa espera En cada etapa Van quitando De nosotros Escamas Que no nos permitirán Ser excelentes Cuando lleguemos A aquel lugar Pero también Va agregando Atributos Que los vamos A necesitar Cuando estemos En el lugar Donde Dios Nos ha de llevar ¿Por qué Se desploman Algunos proyectos? ¿Por qué Se caen Algunos sueños Cuando uno los ve Muchas veces Están muy elevados? ¿Sabe por qué? Porque subieron Con vicios De construcción Mire Usted puede tener Todo el dinero Que tenga Puede tener Toda la maquinaria Que tenga Puede tener Todos los empleados Que tenga Y de un día Para otro Usted no construye Un puente Sobre el río Sama Porque hasta Tiene que madurar La estructura Que usted Está instalando El cemento Tiene que fraguar El acero Tiene que absorber La soldadura Los tornillos Tienen que acoplarse Como deben acoplarse El terreno Debe afianzarse Lo suficiente Para soportar Ese nivel De estructura Que sobre él Se va a construir Aunque tengas Todo lo que tengas Hay cosas Hay cosas Que no podrás Construirlas Ni tenerlas Hasta que Dios No lo desee Y lo decide En su tiempo Amén José José nos enseña Tantas cosas De manera rápida Te la voy a entregar En esta hora José nos entrega Varios conocimientos Que nos revelan Que cada etapa De la espera A la que Dios Nos somete Vale la pena Y tiene sentido Dile que está A tu lado Vale la pena Esperar en Dios Miren Mientras Espera en Dios Despertará Sentimientos Contrarios En aquellos Que desconocen Las riquezas Que Dios Ha depositado A través De sus promesas José Vivió Eso El libro De Génesis Capítulo 37 Versículo 4 Dice Y viendo Sus hermanos Los hermanos De José Que su padre Lo amaba Más Que a todos Sus hermanos Le aborrecían Y no podían Hablarle Pacíficamente José no le había Hecho más nada José no había Hecho absolutamente Más nada Contra los hermanos Contra los hermanos De él Lo único Que José Había hecho Era revelar Lo que Dios Había depositado En él Dios depositó Esto en mí A ustedes No le gusta Ese problema De ustedes Pero Dios Depositó Esto en mí Amén Y sigue diciendo El versículo 5 Y soñó Un sueño Y lo contó A sus hermanos Y ellos Llegaron A aborrecerle Más Todavía Amén O sea Lo que Dios Colocó En José Provocó Que sus propios Hermanos Desataran Una rabia Y una ira En contra De él Sin embargo Ese odio Ese rencor Ese aborrecimiento Empujó A José Cada vez Más Y más A su propósito Hay cosas Que mucha gente Te va a hacer Que creen Que te están Dañando Que te están Destruyendo Pero no saben Que mientras Tú esperas En Dios Cada cosa Que te haga Te empuja Y te acerca Más Al propósito De Dios Para tu vida Amén Entonces no lo veas Como que te están Golpeando Ni que te están Destruyendo No Míralo Con que cada Golpe que te dan Lo que hacen Es que aceleran Tu llegada Al lugar Donde está El propósito De Dios Cada patada Que te den Lo que hacen Es que aceleran El movimiento Que hasta ahora Llevabas Para que llegues Rápido A donde Dios Te quiere llevar Este odio De sus hermanos Empujaron A José Cada vez más Al propósito De Dios La promesa Que José Portaba De parte de Dios Provocó el repudio De sus hermanos Si Y aunque no Lo veas así Y aunque no Lo comprendas La gente Va a comenzar A ver Cosas En ti Que le van A provocar Cierta repulsión Porque no entenderán Por qué te comportas De esa manera Cuando ellos Viven a la Acelerada vida Viven la vida Loca Pero ven acá Tú y yo Estamos en la misma Condición económica Y yo veo que Tú estás tranquilo Y que tú No dices nada Y que tú No te quejas Y que tú No te lamentas Ni lloras No Es que yo sé En quien he creído Yo creí En aquel Que dijo Que nunca Me dejará Que aunque pase Por el fuego Yo no me voy A quemar Que aunque pase Por las aguas Yo no me voy A ahogar Que si me llevara La luna Allá Y pusiera Allá mi morada Allá Jehová Me visitará Amén Que no importa El momento Por el que esté pasando Él está conmigo Aunque la higuera No florezca Aunque la majada No dé más mantenimiento Aunque no haya leche En los ganados Aunque no haya Absolutamente nada Yo me alegraré Y me gozaré En Jehová El Dios De mi salvación Alguien tiene que adorar Al Señor En esta hora Eso Va a provocar Que mucha gente No te entienda Que mucha gente Crea que estás En otra onda No Pero tranquilo Porque estás Respondiendo Al propósito De Dios Mientras esperas En Dios Es posible Que las circunstancias Y las personas Que te adversan Sienten que tienes Cierta autoridad Sobre tu vida Para hacer contigo Lo que ellos quieran Los hermanos de José Metieron a José En una cisterna Porque entendían Que ellos Tenían autoridad Sobre José Sin embargo Cuando José Cayó a la cisterna La cisterna Estaba vacía Y José Cayó vivito Y coleando Cuando esperas En Dios Ninguna circunstancia Terminará Con tu vida A menos que Él lo decida Cuando esperes En Dios Iglesia Tienes que esperar En Dios Cuando esperes En Dios Todo lo que Se te haga En contra Va a surtir Efecto En favor Del propósito De Dios Para tu vida Esta cisterna Cisterna Fue un trampolín Para José Llegar al propósito De Dios Dice la palabra Que luego De todo esto Uno de los hermanos De José Dijo Pero para qué Lo vamos a matar Vamos a sacarlo De la cisterna Y vamos a vendérselo A esta caravana De ismaelitas Que viene por acá Y ahí mismo Venía pasando Un grupo de ismaelitas Que iban comprando Esclavos Para llevarlo a Egipto Y lo compraron Compraron a José Y lo llevaron A Egipto Lo que parecía El final de José Que era la cisterna Lo que parecía Una vergüenza Para José Que era venderlo Como esclavo Simple y llanamente Resultó Como el medio Que Dios usó En el proceso De espera De José Para llevarlo Al trono Del reino De Egipto Alguien dice Amén Otros en otras Circunstancias Diría Pero a mí Todo me sale mal ¿Tenés escuchado A esa gente Que dicen eso? A mí todo me sale mal Yo no pego una Para el creyente Eso no funciona Porque el creyente Sabe lo que dice Romanos 8.28 Todas las cosas Ayudan a bien A los que conforme A su propósito Hemos sido llamados Me golpean Es para bien La crisis Que me llega Y estoy en Dios Y esperando en Dios Es para bien Aún la enfermedad Que nos llegue Si estamos esperando En Dios Es para bien Porque Él se va a glorificar En medio de ese proceso Amén Miren El proceso El proceso Nos llena De estos conocimientos Y atributos Para poder avanzar Hacia la ruta Que Dios ha trazado Para nosotros No importa Iglesia escucha No importa Cuán lejos De tus sueños Creas Que te estás Distanciando Según las circunstancias Te van llevando Cada momento Al que eres Empujado Cada lugar Al que eres Empujado No importa Como lo veas Si estás Esperando en Dios Te están Empujando Al propósito De Dios Para tu vida Lo que menos Imaginaba José Es que luego De llegar A la casa De Potifar De ahí Iba a pasar A la cárcel Que era Prácticamente Otra derrota Y que de la cárcel Lo iban a mandar A buscar Del palacio Del rey ¿Quién iba a pensar Eso? Todo es contrario Todo es adverso Todo marcha En mi contra Todo está Ahora mismo De manera negativa En contra Mía Y de mi familia Que sueños Ni sueños Que sueños Voy a tener En la cisterna Que sueños Voy a tener En las manos De los madianitas Y de los ismaelitas Perdón Como esclavo Que sueños Voy a tener En la casa De Potifar Con esta mujer Que no me deja Ni dormir tranquilo Que sueños Voy a tener En la cárcel Donde solo van Los delincuentes Y los ladrones Que sueños Voy a tener Ahí Cuando esperas En Dios Tus sueños Ya no duermen Tus sueños Son activos Y van activándose Cada día Que pasa En favor tuyo Tus sueños No se quedarán En sueños Tus sueños Si esperas En Dios Serán realizaciones En el nombre De Jesús Tienes que ver A Jesús En medio De tus sueños Y tienes que esperar Tus sueños Ver los hechos En realidad Esperando en Jesús Esperando en Jesús No, no, no No tienes que despertarte Sigue soñando Porque si lo estás Haciendo Mientras espera En Jesús Él va a corresponder Lo que estás Lo que estás Haciendo Miren La fidelidad A Dios Es la evidencia Más clara De que estamos Esperando en Él Alguien dice Amén Dile que está a tu lado Sé fiel a Dios Mire la fidelidad A Dios Es la mayor Muestra De que alguien Está esperando En Él José José le fue fiel A Dios En cada circunstancia Aún en esa circunstancia En que a los hombres Se le hace tan difícil Ser fiel Como fue en la casa De Potifar Y lo que la mujer De Potifar Le hizo No, no, no Pero que vas Para la cárcel José No importa No importa Oye pero es un Es un gustazo Que te vas a dar Ahora Y por no dártelo Vas a ir a la cárcel Si voy a ir a la cárcel Porque lo que tú Me vas a dar Va a durar un momento Más lo que yo porto Como promesa Va a durar Por la eternidad Dale ese aplauso fuerte Al Señor No voy a cambiar Mi victoria eterna Por este gocito Del momento Que ahorita se queda ¿Alguien entiende Lo que estoy predicando? Entonces José Le fue fiel a Dios Esperas en Dios Muéstralo A través de tu fidelidad La fidelidad Saber que la respuesta De Dios A nuestro tiempo De espera Es mayor Y superior A nuestro tiempo De pobreza De tristeza Y de proceso Debe llenarnos De fortaleza Para en medio Del proceso Atravesarlo Con fe Y con esperanza Como dijo Pablo Las pruebas Del presente No son nada Comparada Con la victoria Que tendremos Alguien dice Amén Entonces cuando vivimos De esta manera Pues no tenemos Otra alternativa Que no sé esperar Esperar en Dios Esperar en Dios No es tan solo Para que el tiempo Pasa iglesia No Esperar en Dios Es para que pasen Cosas en nosotros Que nos hagan ser Seres superiores El pueblo de Israel Cuando sale de Egipto En el trayecto Del desierto Para llegar a Canaán Duró 40 años Dice la Biblia Estos 400 kilómetros Aproximadamente Que hay Entre Egipto Y la tierra De Canaán Dicen los estudiosos Que podía haber sido Recorrido en menos De 30 días En menos de un mes Sin embargo Dios sometió Al pueblo A un proceso De 40 años Lo que el pudo haber Hecho en 30 días El decidió hacerlo En 40 años Se imaginan ¿Por qué? Porque necesitaba Instruir a esa gente De la que él Iba a ser un pueblo Incalculable El pueblo Que él iba a utilizar El pueblo Que él iba a usar Como modelo Para las demás naciones No podía hacer Cualquier cosa Tenía que ser Procesado ¿Sabe a quién Es que Dios Procesa? A la gente Con la que Él cuenta Él procesa A la gente Con la que Él cuenta Él procesa A la gente Que él tiene En su mapa Él procesa A la gente Que él tiene En sus planes Él procesa A la gente Que él va a utilizar Para hacer Sus grandes cosas Para las grandes Victorias Él tiene Grandes batallas Y para las grandes Batallas Tiene a sus grandes Guerreros Dale ese aplauso Fuerte al Señor Eres procesado Es porque estás Para grandes batallas Y estás Para grandes victorias Aleluya Aleluya Así que mira El proceso De esa manera Y comprenderás Que el proceso Es una vía De bendición Para tu vida El pueblo De Israel Fue procesado Por 40 años Porque lo que Iba a recibir Era demasiado 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 Grande El tamaño De tu victoria Es del tamaño De tu proceso Si vas Si vas a recibir Un ratoncito Tranquilo No hay problema Te dan un pelliquito Pero vas a recibir Un elefante Prepárate Porque es un elefante Lo que vas a recibir El tamaño De tu victoria Viene definido Por el tamaño De tu proceso ¿Quiénes quieren Grandes procesos? Dale ese aplauso Fuerte al Señor Yo mejor pregunto ¿Quiénes quieren Grandes victorias? Amén Y ahí me incluyo Rápidamente Hubo que exterminar Prácticamente Una generación Completa Solo dos Entraron A Israel A Canaán De los que salieron De Egipto José Y Caleb Los demás No calificaron No calificaron Gloria al Dios Del cielo Recuerda que el propósito Es de Dios Y el mismo Es quien a su tiempo Va a revelártelo De manera activa En favor de tu vida Dios Ungió a David A través de Samuel Como rey de Israel Recuerdan esa historia ¿Verdad? Pero David Cuando fue ungido De manera milagrosa Porque David No estaba En el scouting report Como dicen algunos David no estaba En el line No David no iba a jugar Ese día A propósito De la victoria De los toros Allá ¿No? Amén Bueno Hablamos eso después No estaba En el router Para 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 jugar En ese día David Estaba haciendo Lo que Dios Quería que él Estuviera haciendo Estaba pastoreando Las ovejas David no estaba En los planes Del hombre Para ser el sucesor De Saúl No estaba En los planes Estaba tan fuera Tan fuera Tan fuera De los planes Que ni siquiera Tenía sangre De la realeza Pero tampoco Estaba en la visión Del hombre De Dios En ese momento Que era Samuel Samuel empezó A ver Los demás hijos De David De Isaí Wow No te retires Dile que está A tu lado No te retires Busca una mujer Soltera Que esté por ahí Dile no te retires No te retires Un hombre soltero Dile no te retires No te retires Porque todavía hay Dios Para alabar Amén Todavía hay gozo De Dios Para tu vida Todavía hay alegría Que Dios quiere Darte en todo El sentido De la palabra Dale un aplauso Fuerte al Señor Si recibes Esa palabra En esta hora Amén Wow Pero el momento De la unción De David No significó La instalación De David De ese momento En que Samuel Ungió a David Como rey sucesor De Saúl En Israel Al momento En que David Debió comenzar A reinar Primero No comenzó A reinar En todo Israel Como lo fue Saúl Rey de Israel Comenzó A reinar En Hebrón Allá en Judá En una parte De Israel Y años después Comenzó A reinar En todo Israel Se calcula Que más de 15 años Después De ser ungido Como rey Por Samuel Fue que David Vino a reinar Sobre Israel Alguien está Dispuesto a esperar Para ver La promesa De Dios Hecha realidad David David no se Apresuró A matar A Saúl David no se Apresuró A dar un golpe De estado Al rey David no se Apresuró A decirle A Samuel Vamos a Conspirar Para que Saúl Que ya Fue Desechado Abandone El trono Y me De el trono A mí No David Esperó Oh gloria Al nombre Del Señor Pacientemente A Jehová Y Jehová Le escuchó Y le dio El reinado Que dice La palabra Que nunca Faltará Heredero De David En el trono De Israel El reino De David Es un reino Sempiterno Sabe Quien está Sentado En el trono De David Jesú Ahamashia Jesús El Mesías Jesús De Nazaret A quien se le dio Un nombre Que es sobre todo Nombre El cual es Rey de Reyes Y Señor De Señores Que otro trono En la historia De la humanidad Puede definirse Como un reino Sempiterno El trono De Roma Cayó El trono De Egipto Cayó El trono De los Mongoles Cayó El trono De los Otomanos Cayó Cayeron Todos estos Tronos Pero el trono De Israel Sigue de pie El trono Que inició David Sigue de pie Porque el pacto Que Dios Hizo con David Dice la palabra Que fue un pacto Eterno E inquebrantable Y sobre ese Trono de David Se sentó Un rey Para el cual El tiempo No tiene ninguna Influencia Que es Jesús De Nazaret Dale ese aplauso Fuerte al Señor En esta hora Amén Oh gloria A su nombre Pero David Esperó Porque él Sabía Que las promesas De Dios Superan Todos los Sufrimientos Que en el proceso De la espera Él padeció Alguien tiene que recibir Esa palabra En esta hora Lo que Dios Prometió para ti Él lo va a cumplir Porque él no es Hombre para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Esperar en Dios No es para que te pongas Viejo No es para que el tiempo Te pase No Es para que te pasen Cosas Que te prepararán Para ser Un ser superior Ya con esto Termino Es posible Iglesia Es posible Que esperar En Dios Te estrese Por cierto tiempo Vamos a ser sinceros Ser sinceros Es probable Que esperar En Dios Te llene De estrés Por cierto tiempo Es posible Que esperar En Dios Te desespere Por cierto tiempo Es posible Es posible Que esperar En Dios Te llene Hasta de impotencia Por cierto tiempo Pero el no hacerlo Te llenará De frustración Por toda la eternidad Alguien dice Amén Esperar en Dios Te estresará Por un momento El no esperar En Él Te estresará Por la eternidad El esperar En Dios Te construye Un destino Distinto Organizado Diferente Según la imagen De Dios El no esperar En Él Puede tronchar El futuro Que Él diseñó Para ti Así que vale La pena esperar En Dios Ponte de pie Por favor En esta hora Vale la pena Esperar Cuando es Dios Que te lo ordena Pues tú sabes Que Él Ya tiene el futuro Tuyo En sus manos Y tan solo Quiere que esperes En Él Para Él Entregártelo Esperar en Dios Dios No dejará Envergüenza A quienes esperan En Él Alguien tiene que recibir Esa palabra En esta hora Dios No dejará Envergüenza A quienes esperan En Él Lo dijo David En ti En ti Esperaron Mis padres Salmo 22 En ti Esperaron Mis padres Esperaron Esperaron En ti Tú Los Libraste Tú eres El mismo Dios Al que yo Clamo Tú eres El Dios De mis padres Y a ellos Y a ellos No los Dejaste Envergüenza A mí Tampoco Me vas A dejar Envergüenza Levanta su mano En esta hora Levanta su mano En esta hora Que hay gente Esperando en Dios Que hay gente Que está esperando En Dios Hay una promesa Sobre cada uno De los presentes Acá Los que nos ven Por las vías Electrónicas Y saben Que Dios Desató Una promesa Sobre ustedes Pues le digo En el nombre De Jesús No quedarán Avergonzados Los que esperaron En ti No serán Avergonzados Dios te hizo Una promesa En el plano Financiero Esperen Dios No serás Avergonzado Dios te hizo Una promesa En la salud Tuya De tus hijos De tus hijas De tus padres Esperen Dios Que no vas A ser Avergonzado Tan solo Busca Que va Busca Que va En todo momento Busca Que va En toda Circunstancia Y no vas A ser Avergonzado No serás Avergonzada Iglesia No importa Lo que La circunstancia De este Momento Porque la circunstancia De este Momento Tú la estás Percibiendo Por tus Sentidos Y sabes Que tus Sentidos No pueden Percibir Lo que Viene Más allá Lo que Viene Más allá Lo vas A percibir En el Espíritu Por eso Tienes que Vivir En el Espíritu Por eso Vivimos En el Espíritu Para poder Entender Lo que Él me Tiene Reservado Más allá De Mañana Levanta Tu Más allá Adora Señor En esta La 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 La